Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de China 2017 Fórmula 1 Bueno, como sabemos, el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de China, la segunda carrera de la temporada 2017 Fórmula 1 Como sabemos, el ganador de la carrera fue el británico de Mercedes Lewis Hamilton Seguido del actual líder del campeonato, el piloto de Ferrari Sebastián Fetel Y en tercer lugar llegó el holandés de Red Bull Max Verstappen Y bueno, también recordemos que hubo dos safety cars, uno por el accidente entre Sergio Checo Pérez y el debutante canadiense Lance Stroll Y otro accidente más, que también causó un safety car, pero un safety car físico Que fue en la recta principal el accidente del italiano Antonio Giovinazzi, del joven italiano Antonio Giovinazzi El accidente entre Sergio Checo Pérez y Lance Stroll provocó un safety car virtual Y el del joven Antonio Giovinazzi provocó un accidente, o sea, provocó el safety car físico Y todos los autos se vieron obligados a pasar por el pit lane También Sebastián Fetel, por el safety car que fue causado por Antonio Giovinazzi Tuvo que luchar contra su compañero de equipo Kimi Räikkönen También tuvo que luchar contra los Red Bull Y solamente pudo terminar segundo y no pudo alcanzar a Lewis Hamilton Y bueno, la próxima carrera es este fin de semana nuevamente Será en el circuito de Bahrein, en Sakir Y bueno, espero que Fetel no vuelva a ocurrir otro accidente más con safety car Para la carrera siguiente Y bueno, con esto me despido Nos vemos en otro video Adiós, Camifuera, chao